Hola que hay corillo, bienvenidos nuevamente al vlog. En el día de hoy vamos a estar haciendo unas compritas navideñas porque estamos en esa temporada, pero antes me gustaría que me acompañen a hacer una pequeña parada. ¿Verdad Camio? Estaba en búsqueda de un coffee shop cerca de donde vivo y encontramos este lugar, se llama Sabor Coffee y está bastante cool, así que pasamos un ratito aquí antes de empezar la locura. Y ahora a comprar dos o tres cositas para navidad. ¡Suscríbete al canal! Terminamos. Ahora vamos a hacer lo que vinimos. Ya van a ver de qué se tomó. Nos hablamos de venir a Target y especialmente con Fabián, que lo quiere todo pero no quiere coger nada. Estamos tratando de buscar las decoraciones para el arbolito. Ya tengo todas las cosas y decoraciones solo nos falta un solo ítem y lamentablemente no lo pude encontrar pero no les puedo enseñar la decoración porque todavía 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 lo vamos a montar así que se tienen que aguantar. Lamentablemente no pude encontrar lo que me faltaba así que vamos a tener que inventar algo. Finalmente nos decidimos y aquí están todas las cositas que hemos escogido para decorar el arbolito de navidad y si quieres ver qué fue lo que compramos y cómo va a quedar nuestro arbolito tienes que darle like a este vídeo y suscribirte y en el próximo vlog voy a estar subiendo el proceso de decorarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Aquí tenemos a Fabián en su hábitat natural, en búsqueda, en la casa. Nos vio, nos vio, nos vio. ¡Am Cuauhtauhtau sin que no пров citas tusitos! ¡Gracias! ¡Hasta el día vamos conminar, en el próximo vídeo! ¡Es que están nuevo leyeso y sufrir